Curiosidades y más presenta Ex de Aislinn Derbez, Mauricio Ockman reveló si piensa casarse pronto con Paulina. Poco después de divorciarse de la hija de Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, Mauricio Ockman inició una relación sentimental con Paulina Burrola. A casi un año de distancia, el actor ha confesado que el romance está más sólido que nunca y dio a conocer si está planeando casarse nuevamente con la modelo. Estoy muy contento con Paulina Burrola, mencionó a los medios de comunicación. Pero cuando le preguntaron los reporteros si piensa formalizar su relación con la modelo, el actor respondió, formalizar como, si ya lo estamos, el noviazgo está formal, aclaró. Luego, luego, ya quieren boda, ya vi. Comentó Mauricio Ockman a los reporteros que lo encontraron en el aeropuerto. Respecto a cómo maneja Kailani, la hija que tuvo con Aislinn Derbez, los noviazgos que sus respectivos padres llevan, el protagonista de la película Hazlo como hombre asegura que la nena, quien en febrero cumplirá cuatro años, es una niña feliz y no tiene problemas con las parejas de sus padres. Lo que sembramos, plantamos, todo está muy bien, somos una familia muy unida y siempre vemos por qué sea lo mejor para Kai, quien está muy enterada de todo. Lo más importante para ella es ver a su mamá y su papá contentos, y la verdad es que nos llevamos muy bien, expresó el actor. En el 2021 hubo de todo, altas y bajas, pero al final agradecido con la vida y con lo que me ha tocado vivir. Además, Mauricio Ockman dejó claro que ya no tiene contacto alguno con drogas o alcohol, incluso con cualquier sustancia que sea natural, pero implique nublar la conciencia. No me meto nada que me evada de la realidad, comentó. Obviamente soy espiritual y me gusta mucho cómo trabajar en mí y eso, pero no le meto nada a mi cuerpo ajeno a que me evada de la realidad, agregó. Vivo mi vida desde hace 15 años sin sustancias ni nada, entonces no me gusta meterle nada a mi cuerpo que no sea bueno. Lo que sí queda claro es que el actor se encuentra viviendo un gran romance con la modelo y el tiempo lo dirá si llegará nuevamente al altar. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que Mauricio Ockman pise nuevamente el altar con Paulina Burrola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.